muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de magia sí sí magia como lo oyes el curso que podrás hacer un auténtico mago profesional porque te vamos a enseñar desde cero para que aprendas con los juegos más fáciles y luego iremos incrementando y metiendo más juegos y juegos hasta que consigas organizar tu espectáculo que no lo conoce mira te dejo aquí ahí en esa y que pone ahí ahí tienes el curso de magia para que puedas empezar desde el principio y bueno no me voy a enrollar más 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 no me voy a enrollar más y antes de nada suscríbete si aquí abajo y activa la campanita para que te lleguen cualquier vídeo que hagamos porque ya te digo que hacemos unos 234 vídeos por semana y para que no te pierdas nada porque aquí un mogollón de cursos que puedes aprender vale por ejemplo el de globoflexia tampoco lo conoces mira te dejo aquí para que seas un mago que sepa hacer figuras con globos y bueno no ahora sí ahora no me enrollo nada no me enrollo más estoy hoy que se me lengua la traba no pasa nada y lo voy a hacer un juego con un globo un globo como éste así todo chulo todo fantástico y maravilloso antes vemos el efecto y luego os explico cómo hacerlo no te lo pierdas espero un momentito y empezamos bueno ya estoy aquí de nuevo y voy a dar un globo a cada niño este para ti este para ti tenéis que hacer lo mismo que yo yo tengo mi globo y se trata de coger unas tijeras así vamos a coger las tijeras bien grandes que se vea bien y cortarle ahí por la mitad cortado con cuidado ahí ahí tenemos el globo cortado y ahora lo que tienes que hacer es soplar el globo sí sí soplar el globo qué pasa mira yo si soplo el globo mira lo que pasa que se hincha que no se os ha hinchado no puede ser se os tiene que hinchar el globo que sí hombre que sí que no 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 se os hincha bueno es que no os he dicho es que yo soy mago por eso a mí los globos se minchan aunque les corte no pasa nada si quieres aprender cómo hacerlo espérate un momentito y te enseño cómo hacer este efecto hasta ahora para realizar este efecto vamos a necesitar unas tijeras y dos globos iguales tanto en color como la misma medida la misma medida antes nada vamos a hacer la preparación para ello doblamos el globo así uno de ellos y el otro lo voy a doblar así para que nos entre aquí dentro entonces tiramos un poquito con mucho cuidado no se nos rompa le metemos aquí la boquilla nos tiene que quedar por fuera vamos a ver que nos entre puede pasar también que se nos desmonte aquí no sé si lo veis así si se aprecia está ahí pues vamos a doblarle y dejarle doblado ahí queda doblado ya perfecto ahora para realizar el efecto tendríamos que cortar por aquí mientras todo el mundo queda sorprendido y solo tendríamos que soplar este al estar aquí doblado este al estar aquí doblado no se vería de modo que cuando soplamos tapamos esto esta parte y esto se irá hacia atrás escondemos esta zona y ya nuestro efecto mágico estaría hecho bueno ha sido curioso el efecto verdad en cuanto podáis se me olvidó deciros que os deshagáis de esta parte de atrás que queda aquí metida la tapáis os deshacéis de ella en la mano hacéis el nudo y el globo se lo dais a cualquiera de vuestro público y la verdad es un efecto muy económico porque ya te digo lleva un globo o sea no tiene mucho más lo podéis hacer en casa lo podéis hacer en el cole importante no contéis el secreto porque el secreto siempre es de los magos y así seguiremos manteniendo la ilusión mágica y bueno que más deciros compartir con vuestros amigos comentar si queréis decir cualquier cosa decir oye mira me gustaría aprender a hacer nos lo ponéis aquí abajo en comentarios suscribiros porque es muy importante que os suscribáis al canal porque así podéis tener un montón de cosas para aprender y para hacer y que más y que más y que si queréis que vayamos a vuestro cole y al espacio joven por el ayuntamiento o hacer cualquier tipo de taller aquí tenéis que mandarnos un mail a ferris.producciones arroba gmail.com o bien en nuestra página web que estamos publicando todo lo que hacemos ahí lo podéis ver es ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com y poco más que decir que si te ha molado darnos un like y haznoslo saber yo soy José Luis Odana ferris el mago y si no conoces mi canal te lo dejo aquí ahí le puedes ver mi canal con los efectos y cosas que voy haciendo ahí no vais a poder aprender vale aprendéis aquí y ahí pues nuestros shows o magia improvisada hay un montón de cosas ahora sí soy José Luis Odana ferris el mago esto es ferrisproducciones y nos vemos en más vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!